Muchachos, no se hagan engañar, el club está lleno de ratas. ¿Usted quiere que esto se termine en River? No vote por el oficialismo. El oficialismo es Donofrio. Estás viendo Por Amor a River. Porque esta noche se baila, hay que saltar, hay que saltar. Porque esta noche se va a guilar, hay que saltar, hay que saltar. Porque esta noche se va a guilar. Triunfo para River, aquí va Ramón Díaz. Como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios que me hace daño. Ramón Díaz. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Te extraño, como los árboles se extrañan en el otoño. En esas noches, me doy concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo a mar, porque te extraño. Estás viendo Por Amor a River. ¿Ha dejado, ha tenido cosas buenas este año para River, Seba? Sí, yo creo que hemos podido ratificar una vez más que el hincha de River es el más seguidor de Argentina, sin lugar a dudas. Indudablemente. Llenando todas las canchas, siendo líder en recaudación por tercer año consecutivo. Ha triplicado en ventas de entradas a su máximo rival, a Boca Juniors. Que ha logrado el segundo puesto. Y un dato más que tiene que ver con la gente de River. La convocatoria que hubo aquí el 5 de diciembre, cuando hubo elecciones, también me parece que marca algo. Fue récord en Argentina, en un club. Más de 15.000 personas votando. Creo que también es para tener en cuenta y para valorar de lo que hizo el hincha de River votando un cambio. Totalmente. En un día que no pintaba bien, con mucha lluvia. La verdad que la gente, una vez más, demostró todo lo que siente por River. Por eso, en este programa, el programa dedicado a los hinchas de River, va nuestro homenaje a través de estas imágenes. ¡Llega los borrachos del talón! ¡Llego la entrada! ¡En esta entrada que grita de la neta sin parar! ¡Vamos River! ¡Vamos a ganar! ¡Llega los borrachos del talón! ¡Llego la entrada! ¡Llega los borrachos del talón! ¡Llega los borrachos del talón! ¡Vamos River! ¡Vamos a ganar! Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a tecer, en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar, hago lo que quiero hacer y no me sale mal Algunas cosas me toco perder, y otras pude ganar Dejo la banda que quiero tener, y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien ¡Gracias! 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 El día de mañana! El día de mañana se ha intervenido quirúrgicamente en su pulmón Y se estima que en un par de meses lo vamos a poder disfrutar de nuevo nosotros que amamos a River Desde ya, mandarle un fuerte abrazo a Diego, a toda la familia Fue increíble también, lo de la gente la verdad es para sacarse el sombrero Más de 500 mensajes en apoyo a Dieguito a Guananote Hemos recibido vía celular, la gente mandó la palabra PAR Y dejó un espacio y mandó su mensaje a Guananote al 2254 Nosotros le vamos a acercar los mensajes seguramente en la semana a Diego Y la verdad que cerrando el tema este de Guananote hay que también contarle a la gente que River va a pedir una plaza más O sea, podría incorporar 5 refuerzos Habrá que ver cuánto tiempo demanda la recuperación de Guananote Habrá que ver 7 meses Bueno, pero alguien fue un poco más optimista en cuanto a su recuperación, sobre todo porque es un pibe muy sano Y uno lo pudo comprobar, uno lo conoce, habitualmente lo ve aquí en River Y es una persona que su estado atlético y su juventud sobre todo Le permiten especular con que la recuperación no demande tanto tiempo Y por eso uno se aventura y dice, bueno, quizá en 60 días Guananote está aquí Habrá que ver cómo se recupera de su operación Ojalá, ¿dónde va a ser la pretemporada River? En el predio que tiene Matías Almeida, Goicochea y algunos exjugadores más que pasaron por River Allí va a ser la pretemporada, luego va a viajar a jugar estos partidos de verano amistosos Pero simplemente va a ir a jugar y después va a regresar para hacer base aquí Una pretemporada austera de lo económico en un momento de River En el que ya venimos diciendo que no es el mejor desde lo financiero, claro está Totalmente, continúa Por Amor a River de esta manera Por Amor a River Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Por siempre River, ¿cómo andan? Bueno, veías el programa me decían Sí, sí, todos los años nos vemos junto con ellos Por eso quería que se arrime un ratito para que se vea, siempre lo vemos La niña fanática del burro, me dijeron Exactamente Sí, se ríe, se ríe, hay que frotar de la lámpara al burro hoy Esperemos, la verdad que estamos anhelando que reaparezca un poquito River, viste Pero vos fíjate lo que es, la gente a pesar de todo esto que está pasando La gente viene a acompañar, estamos todos los domingos Bueno, decime, ¿cuánto hace venir a ver a River? Uf, desde que era muy pibe ¿Te emocionaste cuando hablás de River? Ni hablar, ni hablar, ni cuando veo el programa, ni cuando escucho las canciones Viste, es el sentimiento que tiene El himno te pone la piel de gallina, ¿no? Sí, lo más grande sigue siendo River Play Ahí está Bueno, de una pasión ¿Viste? ¿Cantar adelante el televisor? Ni hablar Sí Sí Bueno, decime el ídolo más grande que viste con la camiseta millonaria Este, yo, bueno, vi jugar al Negro Jota, vi jugar al Beto Alonso Qué sé yo, tuve la suerte de ver a Pasarela Que acordarme de Amadeo Carrillo cuando mi viejo me llevaba en hombros Cuando esto era, viste, estaba lleno O sea, Francesco, lo más grande Porque no solamente eso, sino que vi, la despedía a cada uno de ellos, viste Y a veces te quedás esa hora amargo de ver un River Y a decir que faltan esos ídolos, viste, que hagan reaparecer toda esa magia que tenía el club Saludos para mami, saludos para... Saludos para mi hermano, para todos Bueno, se ven el próximo sábado en Por Amor a River Dale, el sábado estamos, nos vemos ¿Vejo el programa de River o no? Ni hablar Sí, ni hablar Ni hablar Viste, le mandaba mensajito, me quiero la camiseta yo Chau, besito para vos Recibí las noticias del millo en tu celular Y entérate de todo lo que pasa en River Envía par al 2020 El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria